El próximo jueves 16 de julio se desarrollará la muestra del quehacer educativo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica número 58 en Coaxacoalcos. El director del plantel Daniel Ríos Ríos detalló que se contará con la presencia de estudiantes de secundaria y empresarios para dar a conocer diferentes proyectos elaborados por los alumnos. La muestra de lo que nosotros hacemos aquí en Conalep, de todas las carreras damos apertura a las escuelas secundarias a que vengan y conozcan Conalep, conozcan las carreras técnicas que nosotros ofrecemos, nuestra oferta educativa y conozcan a los profesores, los proyectos tecnológicos tanto de innovación como de emprendimiento y conozcan todo lo que hacemos nosotros aquí en Conalep. Actualmente el Conalep está por cerrar su proceso de entrega de fichas en una segunda etapa, en la que cuentan con 50 fichas disponibles para los interesados en ingresar a la institución, indicó la jefa de promoción y vinculación María Julia Peney Delgado. Nosotros actualmente en este proceso estamos ya por cerrar, nosotros tenemos ahorita una apertura todavía de fichas para la gente que a lo mejor está rezagada, porque si hay muchos padres de familia que bueno, a lo mejor tuvieron algún problema, entonces pues están rezagados totalmente en su proceso. El Conalep ofrece a los estudiantes el convertirse en un profesional técnico bachiller en exploración y producción petrolera, mantenimiento de sistemas electrónicos, electricidad industrial, química industrial, así como soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Tonantzin Zapata, RTV, más noticias.